Y hay un montón de zapatos, vean todas estas líneas de este lado, aquí está un poco vacío, pero todo esto está lleno, esta línea y más adelante y del otro lado también, pero quiero enseñarles por aquí, empezando por aquí, tenemos estos por solo 18, vean estos, ¿A poco no están bonitos? Vean, y de este lado tenemos estos por 16, igual muy bonitos, unos flats con un poquito de tacón, plataforma, y aquí del lado tenemos estos flats, estampado de leopardo por 16 dólares, estos tienen etiqueta rosa, estos de plataforma por solo 20, y antes no sé cuánto costaban, no sale, no aparece, Y por aquí tenemos estos por solo 20, quiero enseñarles estos, vean estos Madden Girl, no pesan para nada, se mira como que están muy pesados, pero no pesan, están muy bien por solo 22, estos de plataforma, Aquí tenemos estos signarén, con etiqueta rosa, estos a solo 21, estos, tenemos estas zapatillas, muy bajitas, por solo 18, estas, vean estos detallitos, Muy bonitos, muy bonitos, y de este lado tenemos estas botas, que igual no están nada mal, por solo 10, y costaban a 15, etiqueta rosa, por solo 10, oh, oh, A ver, a ver, de este lado tenemos estas por solo 20, 20, 20, náutica, ideal para esta temporada, estos a solo 25, estos, tiene aquí como estas perlitas en color plateado, Tenemos estos por solo 15, vean que bonitos, Chicas, por aquí tenemos estas zapatillas, vean que bonitas, por solo 18, son de la talla 5,5, y no sé si tengan de otras tallas, ahorita vamos a revisar, pero vean, están súper bonitas, Vean que bonitas, muy sexys, me gusta el detalle en dorado que tiene, muy bonitos estos tacones, y a ver, oh, estos Ann Kine, no, Calvin Kine, por solo 33, estos, vean estos, que hermosos, Esto así como tipo charol, con esa textura, están muy bonitos estos zapatos, esos, y por aquí tenemos estas sandalias, por solo, a ver, 16, tome, heel figure, estas sandalias, ahí están, por solo 16, También tenemos estos, por solo 23, estos taconcitos, no sé de qué marca sean, ahí se ve, pero está todo raro, así que por 23, y tenemos estos Sperry, por 30, 30 estos Sperry, Vean estas por solo, ¿cuánto cuestan? 28, y se ve, 28 estas, J-Lo, vean que bonitas, Jennifer Lopez, 30, estos Sperry, igual muy bonitos, Con una florecita aquí en el medio, están a solo 17, están muy bonitas, y por aquí tenemos estas, por solo 25, Mark New York, ¿a poco no están hermosas? Vean estos detallitos, en la parte de atrás, están hermosas, estas zapatillas, súper bonitas, en detalle, sí están como un poco altas, pero están muy bonitas, Y por aquí tenemos estas, por 16, report, estos flats, con estos detalles aquí, y acá enfrente, bueno, arriba, tenemos estos Sperry, por solo 30, estos, 28, vean estos, por solo 28, de la marca Yes, Esteban New York, estos, están bajitos, por solo 25, 30, listos a 30, ay, están muy acolchonaditos, se sienten bien, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sip, Sip, 18 estos de raw flooring creo que son baratos a ver cuánto costaban antes ah no tiene pero están por solo 18 y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A quién le gustan estos zapatos? Trae aquí estas, ¿cómo se llaman? Como tazos, adornitos, conchitas Todo esto Un caracol Hay muchas cositas como de mar Chicas, seguimos con los zapatos Hay muchos zapatos Y es que no puedo parar de enseñarles 30 de estos Vean todos los zapatos Está súper surtida esta tienda Así que vamos a seguir Estos ya se los enseñé Creo que estos no Estas están suavecitas y no pesan Por solo 15 estas Se ve que están cómodas A ver estas Por solo 26 estos 26 Ok, estos Michael Kors Por solo 60 Uy, es que están tan apretados 60 estos Y acá tenemos estos En color blanco por 30 D.K.N.Y Estos A ver, ¿qué más? ¿Qué más les puedo enseñar? Esto ya lo vimos En la parte de abajo A ver, estos también se los enseñé Creo A ver estos Vean cómo está todo encimado Porque hay tantos zapatos A ver estos Nine West Por 25 Estos Tenis blancos A ver, ¿qué más? A ver estos Por 15 Estos Están cómodos Se sienten Vean estos Tommy Por 25 Estos de la marca Tommy Y arriba hay más Vean estos Betsy Johnson Y hasta arriba hay más Pero ya no alcanzo Necesita un banquito Están estos Betsy Johnson Y están a solo 25 25 Estos Nautica Por 18 Estos 18 dólares Y estos A 17 Tenemos más Italian Showmakers 20 Estos son Madden Girl Estos Y estos Italian Showmakers Por 20 Me gusta porque Esta marca Todos los zapatos Que hacen No pesan para nada Muy ligeritos A ver, estos Por 14 Por 14 Oh, están muy acolchonaditos ¿Qué marca es? Shoes Solo dice Shoes Son estos Por 14 20 Esto es Nautica Por solo 20 Estos siguen aquí Con etiqueta rosa Creo que nunca se van a ir Por 9 Ya váyanse Estos a 20 Levi's Tenis rojos Por 20 Tenemos Estos Por 23 Vean Que quito Están muy bonitos Me gusta el color O sea, los colores La combinación Tommy De la marca Tommy Vean Los detallitos Del logo Los colores Del logo Quise decir Por solo 23 Estos A ver Estos A 17 Ay, están Están acolchonaditos Por solo 17 Calvin Klein Ay, vean Estos rojos Están sexys Por 33 Vean Vean Que bonitos Y estos Azules De Madden Ay, no sé Cuánto Costarán Porque están La parte De abajo Pero Acá está 25 25 Los azules Y estos A 33 Tommy Estos son De la marca Tommy Por 26 Por solo 26 Estos Qué tal Estos Por solo 14 Estos A 14 19 Esta bolsa Marca Tommy Está por solo 28 28 Esta En la parte De atrás Está así Está muy bonita Y por acá Tenemos Este De la marca Yes Por solo 35 Esta En color Negro Por aquí Tenemos Esta bolsita Por solo 25 Marca Rachel Zoe Y acá Abajo Tenemos Este Multisack Por solo Antes Costaba 70 Y ahorita Está por solo 22 Tenemos Esta Crossbody 20 Tommy Por solo 20 Esta Crossbody Por solo 19 Tommy Vean Qué bonita Está Pequeñita Crossbody Algo Muy Pequeñito Porque Hay tan Poquitas Bolsas Hay muy Poquitas Bolsas En todos Lados A ver Esta Jones New York Esta Está muy Bonita Por solo 22 Jones New York Por 22 A ver Acá Tenemos Esta Ann Klein Por solo 28 28 Dólares 28 Dólarucos Y por aquí Tenemos Este Por 40 40 10 Y aquí Tenemos Esta Ann Klein Por solo 25 25 Esta Bolsa De mano O Crossbody Creo que Sí A ver Acá Abajo Tenemos Este Kusachi Por solo ¿Cuánto Cuesta? Ay Déjate Ver 23 23 Dólares Crossbody De mano Por aquí Tenemos Este Por solo 30 30 Vean Esta Algo Diferente Por solo 30 30 Esta Taul Gigante De la Marca Tommy Así Está En la Parte De Enfrente A ver Veamos Por Atrás Como Está O Así No Tiene Ningún Bolsito Y Antes Costaba 108 Y Ahorita Lo Encuentras Aquí Por solo 30 30 Dólares Y Esta Junto Cuesta 23 Esta Bolsa Negra Otra Tommy Por solo 28 Y Antes 108 Esta Tommy 15 Estos De la Marca Yes A ver Cuál Más Tenemos Por aquí Estos A Solo Siete Ups Se Rompió Se Quebró Este Ya No Vale Por solo Siete Estaba Siete Bueno Aún Está Pero A ver Si Lo Quitan Ya Porque Ya Nos Sirve A ver Que Más Podemos Ver Por aquí Otro De la Marca Yes Es Este Y Este Cuesta Solo 15 Por 15 ¿Qué más Les puedo Enseñar Este Tommy A ver Cuánto Cuesta 10 Por solo 10 Ay ¿Por qué No cabe? Ahí está 10 Tahari 13 Estos Tahari Estos Están Solo 10 Estos Por 10 Tres Aquí Tenemos Otro Sin Ojo 7 Este Que No Tiene Ojo ¿Qué Pasan? ¿Qué Les Pasa? ¿Por qué Lo pusieron Sin Ojito? A ver Les voy a enseñar Luego De este Lado Porque Estos También Son De la Marca Yes Por 15 Estos Me Gusta El Toque Dorado Que Tienen En La Parte De Arriba Así Como Tipo Gatito El Diseño A ver Estos Ocho Estos Por Solo Ocho No sé Qué Marca Sea Oh Es Aldo Ahí Se Ve Estos Aldo A ver Estos Jessica Simpson Estos Estos A ver ¿Cuánto Cuestan? 10 Estos Por Solo 10 A ver Quiero Ver Estos Redonditos Por Solo 7 Estos 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 Simpson Por Solo 10 Ay No Tiene Un Ojo No Tiene Un Ojo Pensé Que Si Lo Tenía Por Solo 10 Por Aquí